¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Aquí PGT22 comentando en un nuevo video y estoy con unos invitados muy especiales. ¡Saludad chicos! Ahí está JD y nuestro querido amigo GeorgeXD. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo os va la vida? Bueno, estamos aquí en el mapa de Gravity. Sí chicos, Gravity. ¿Qué? ¿Todo bien? ¿La tuya? ¿Cómo va? ¿Cómo va tu vida? ¿La va a ver? ¿Voy a subir? ¿La va a ver? ¿O voy a ver? No, no, no. A la mía, a la mía. ¿Dónde estás? ¿Dónde está yo? ¿Dónde estáis George? Pero no te veo a ti. Ah, estás aquí. ¿Estás aquí nuestro querido amigo JB? ¿Qué tienes para darme? Ah, ¿qué玻璃á, de fondo, y estás aquí? Hay muchas gracias, ¿eh? ¿Vamos a por George? Vamos, vamos a por alguien, ¿no? Porque así el vídeo será un poco más, no sé, guay, ¿no? ¡Cuidado, cuidado! ¡Que sube, que sube! ¡George! ¡Cuidado, tío! ¿En serio, tío? ¡Eh, tira uno! ¡Eh, tira uno! ¡Ah, no! ¡Lo has tirado tú! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Que voy! ¡Que voy con eh! ¡Vamos todos! ¡Para, un saludo! ¡Cap a la díaz! ¡Yo no! ¡Por! ¡No, no, no! ¡Si no, ¡vamos todos! ¡Adiós, ya te oí, te he visto! ¡Tiraos, Jorge! ¡Quítate, Jorge! ¡George! ¡Mátalo, Jorge! ¡¡Ya ha matado! ¡Vamos, George! ¡Vamos! Perdón, un tío en JD ¿Dónde está ahí? A ver, estoy bien... A ver, tengo... ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¡Cuidado, George! ¡Para, para, George! ¡Cuidado, George! ¡Cuidado, vete, vete, vete! Le pido que vamos por detrás ¡Cuidado, George! ¡Vale! Mucho cuidado que he tenido yo ¡Cuidado, George! ¡George! 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 Y gana, ¿no? Madre mía Bueno, aquí nos despedimos de este vídeo Seguimos en la próxima Y adiós Bueno, chicos, continuamos Estamos en la siguiente Partinaca, grito, épica Bueno, quedaste, George, último ¿Y qué pasó, George? Se te oye un poquitín mal, George? Intenta hablar más alto Intenta hablar más alto Bueno, ¿venís todos a mi isla? Sí Vale, yo voy a... Vale, yo voy a... Vale, tú estás, vale A ver... ¿Qué de ti? A ver qué está... ... ... ¿Volana? ¿Me está tocando? ¿Qué? 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 Que, te creo que no llego ni... ... ... ... ... ... ... ... El pique es para abajo, eh Que trae mala suerte ¿Estáis, chicos? ¿Eh, qué? ¿Me cruzáis o qué? Es decir, creo que no voy a tener cuidado Nada más que si tengo que ir conmigo No tengo que ir conmigo ¡Cuidado, George! ¡Que hay una otra isla! ¡Hay una otra isla! Vale ¡Vamos! Uy, vale, vale, sigue, sigue ¿Has visto, George? Que le he tirado ahí todos los huevos ¿Qué pasa, J.D.? Toma, que me han escuchado, ¿eh? Toma, toma ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Va a dos? No se me paga ni nada, eh Toma ¿Lol? 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 ¿No? Hay disnacha, eh Vamos a... A tu isla ¿Tienes que venir de la derecha? Aquí, a tu isla, a tu isla, J.D. ¿Lol? ¿Qué? ¡Joder, ha hecho cuántos bloques, eh! ¿Qué peces? No, no, no vale la pena Ah, el lag, me va muy lagueado, eh Pues imagínate a mí, ya verás cuando voy a hacer el vídeo Ya verás como... Bueno, ¿subirte arriba o qué? ¿Para cuándo estará subido el vídeo? Bueno, que está tarde, eh, no sé Cuando pueda Hay un chico, hay un tío aquí, eh Lo podemos matar aquí Pero sé que me voy a tener que seguir ustedes, eh Opa, aquí Vamos, Dios Me voy a tener que seguir Porque esto me va a dar una niña, porque Bueno, seguid ustedes, yo Os veo Tirale, Dios No, no, no Ojo, macho, Dios ¿Qué? ¡Lol! Dios, qué Es que no puedo ir contándola, macho Bueno Bueno, seguimos en la próxima, chicos Y... Seguimos en la próxima Adiós Bueno, chicos Seguimos de vuelta aquí Y en otra partida Que es súper épica ¡Guau! Bueno, ¿qué tal vais, chicos? Bien, bien, vamos, bien Antes me pegaba al agazo Menos de que... De iniciar en la misma Bueno, no iniciar Menos de que... De iniciar en la misma Oye, ¿váis todos a por... A mi isla? Vale Vale ¿Me pongo ahí para mi isla? Es que a mí me desaparecen los bloques, ¿eh? Es que... Cuando hay tanto lag Sí Vale Perfecto A ver Voy para la isla de George ¿Y ahora a ti te gusta George de la concula? No No No, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Venís a mi isla? Sí, yo sé a la de George Sobre víctima, ¿sabes? Vale, yo le estoy estudiando Te he mirado A ver, me va a matar Eh... Vale Vale Muy buena esa, George Bueno Ah, vale ¿Hacemos miniatura para el vídeo? Vale Vale Aquí, aquí, aquí Arriba, aquí, arriba Me estáis bloqueando Espada, espada George, vete más para allá Con la espada, con la espada Con la espada Con la espada te voy a hacer a ti Hace un momento, un momento Espada, espada Espada, espada Espada Ahí Vale, ya está Espérame A ver Perfecto Ya está, vamos Vale, es por aquí ¿A dónde vamos? Para arriba, ¿no? Ahí va ¿Me desapareció? George, ¿vienes? George ¿Te vas, George? ¿Por otro lado? ¿Qué es George? Se ha cogido un con George ¿Qué? Uff No pasaría nada, eh Porque había un bloque ahí Ya, pero ¿Me hace que? ¿No voy a ver? ¿Ya ves? Vale Uff Eh, ¿queréis manzanas? O Yo tengo una manzana de oro Vale George, ¿cuántas tienes? Yo quiero Toma Vale Tenéis cuidado que aquí falta un bloque Pero ya ¿Veo? ¿Veo? ¿Aquí hay una perchera de diamantes? ¿Qué no tuviera? ¿En el contexto? Yo, yo, yo ¿No? No, vale ¿Qué no? 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 Tienes cuidado que aquí hay un bloque Cuidado, cuidado No, ya no, ya lo he tomado Aquí ya lo pongo Tiene que haber quedado Bueno, los pescados Yo tengo tres pescadicos Vale, perfecto Bueno, vamos Ah, fuente Bueno, vamos ¿Y ahora estás? Dejan que avisa Madre mía, madre Madre mía, madre Ya vamos Es que Con tanto lab Madre mía Que bloque Cuidado que No va a ser que nos caigamos aquí Vale aquí hago yo Ponte Me regalo He puesto ese bloque mal Lo siento No tengo bloques ¿Lo tienes? Yo tampoco ¿Tienes bloques tú, George? ¿La puedo? No vamos, ¿no? Con esto sí que lleva, ¿verdad? Ya, no te pongas aquí ¿Qué tal? ¿Lul? ¿Me han pegado? ¿Tú que me pegan? ¿Qué te ha pegado? No sé, tío George Creo que ha sido tú, ¿eh? A mí también Con flechas Con flechas, con flechas Tengo unas clavadas Con flechas ¿Qué tal? ¿Qué tal? No te pongas aquí ¿Qué tal? No te pongas aquí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No te pongas aquí Esperad que necesito reponer mis puertas Esas palabras, esas palabras Cuidado, George Cuidado, tío, que así te dirán Pero quítate, no tengo bloques Jo, aquí sí llevo los ocho aquí imparables, eh Vamos, siete, bien En verdad quedan cuatro porque somos tres No, soy dos ¿Qué? Voy a poner el Skype en el chat ¿Qué te ha pasado, tío? La cosa Toma Espera Un momento, un momento Hasta el fin de mis muertes La partida de George, ¿no? Vale, has muerto, George Bueno, chicos, aquí nos despedimos de este vídeo Eh, despedidos, chicos Nos vemos en la próxima